Hola amigos que tal, el día de hoy vamos a ver la mejor sensibilidad para esta temporada número 2 capítulo 3 Que si, lo estaban esperando y el día de hoy se las traigo Después de jugar por más de 8 horas a Fortnite temporada 2 y estar más de 2 horas en cola, si, like si te paso Por fin he podido traerles la mejor sensibilidad adaptado a todas las armas nuevas, si, la UG con mira, literalmente lo mejor de lo mejor Pero bueno amigos, antes de empezar me gustaría mandar un saludo a todas las personas que pueden ver ahora mismo por pantalla Muchas gracias por suscribirse y pertenecer a esta pequeña gran familia, que en serio te lo agradezco Además, como les prometí, al llegar a los 4.000 suscriptores voy a hacer un pequeño sorteo de un pase de batalla Por otro lado amigos, no se olviden que si este video les da a gustar me pueden apoyar suscribiéndose, dejando un fuerte like Y por supuesto activando la campanita para no perderse ninguna otra sensibilidad ni consejo que les vaya a traer Y si te gusta mi contenido y me quieres apoyar mucho más, puedes usar mi código de creador de Snow en la tienda de Fortnite Y más aún ahora, comprándote el pase de batalla, que si me mandas captura por Discord te voy a dar un rol exclusivo Y ya para terminar amigos, este video va a ser el primero de dos, que si, voy a subir la mejor sensibilidad tanto en exponencial como en lineal Así que si tienes algún amigo que juega en lineal o en exponencial, puedes compartirle este video o mi canal Por último, recuerda regalarte una sonrisa y ponerte feliz, que la vida es maravillosa y no vale la pena estar triste Con esto dicho, podemos empezar Y bueno amigos, ahora si ya podemos empezar, y lo haremos viendo el apartado de controles, por si aún no sabes cómo funciona este apartado Bueno, comenzamos con el apartado de correr automático, esto siempre tiene que estar activado para jugar de una mejor manera Y no tener que apretar el joystick cada vez que lo hacemos Por otro lado, el constructor inmediato tiene que estar activado sí o sí, para poder construir de una manera mucho más rápida Pero claro, ahora si juegas públicas, creo que no es tan necesario Y amigos, en el tiempo de pulsación de deslizamiento, tenemos que dejarlo en lo recomendado o también un poco más por arriba En mi caso, les recomiendo un 185 segundos Y por supuesto, la vibración desactivada, ya que es muy difícil jugar con ello Y amigos, por si juegan en mando y aún tienes duda de cómo poder trepar una pared Y cómo poder correr o sprintar más rápido, te lo voy a enseñar al final del video por si te interesa Y ahora sí amigos, vamos a pasar al apartado del modo construcción y edición Y te recomiendo que te quedes hasta el final del video, ya que te voy a estar recomendando cuánto debes tener en cada apartado Bueno, como pueden ver, en el apartado de construcción tenemos un 2.2 Esto a mi punto de vista va genial, tanto si eres un jugador de low sense como de high sense Es un apartado medio que te puede llegar a servir si tienes problemas con tu sensibilidad Pero claro, si consideras que esto es muy bajo para ti, te recomiendo que lo subas incluso, bueno, exagerando hasta un 2.4 Pero un 2.2 me parece genial, y claro, si te parece muy rápido, un 2.0 estaría de maravilla Pero esto amigos, lo tenemos que complementar con la sensibilidad de edición Y bueno, como pueden ver, tenemos un 2.1 Esto lo hago amigos, para tener una velocidad menor en el apartado de edición Y a la hora de hacer edits, nos salgan con mucha más facilidad y tengamos mucha más precisión Esto va genial y a mi punto de vista, sí me ayuda a poder tener mejores edits Si es tu problema, que consideras que fallas muchos edits, este 2.1 va genial para ti Como les dije al inicio amigos, voy a tratar de subir la mejor sensibilidad tanto para lineal y exponencial Y va a ser amigos, una muy buena opción para que te la pongas de base para comenzar esta nueva temporada Ahora vamos a pasar amigos, al apartado de la sensibilidad de vista Que sí, es muy importante, y por si no sabes para qué nos ayuda Básicamente refleja nuestro movimiento cuando no estamos apuntando con ninguna arma Y por si no lo sabías, este apartado, en cierta manera, refleja nuestro aim con escopetas Por lo cual, si tenemos una velocidad muy rápida para nosotros, vamos a fallar la gran mayoría Y si es muy lenta, básicamente no vamos a llegar a dar la bala al enemigo Esto es muy importante amigos, es por ello que te recomiendo que te la pongas la sensibilidad tal cual En este caso amigos, como pueden estar viendo ahora mismo, tenemos un 43% tanto en el apartado horizontal y vertical Esto va genial debido a que nos va a dar una rapidez demasiado buena para poder controlar Tanto los disparos en la escopeta y también nuestros joysticks o nuestros movimientos Esto te lo recomiendo sin duda, tanto si seas un jugador de low sense como de high sense Pero por supuesto, tú puedes modificarlo a tu gusto, puedes aumentarlo incluso hasta un 45 o 46% O bajarlo hasta un 41 o 40% Como saben amigos, este apartado también tiene potenciadores Y en este caso, ambos están desactivados Sí, personalmente considero que siguen sin ser útiles en esta season Ya que seguimos teniendo fusiles con mira y el aim es muy importante y debemos tenerlo mucho en cuenta Luego amigos, tenemos el tiempo progresivo de potenciador de giro Que siempre debe estar en 0 segundos para tener una mayor fluidez Pero claro, tampoco refleja un papel muy importante Luego el potenciador instantáneo al construir siempre activado para construir con mayor fluidez Y esto sería amigos en cuanto al apartado de la sensibilidad de vista Ahora pasaremos al apartado que nos va a dar todo el aim que necesitamos en esta temporada Que sí, va a ser muy importante para todos nosotros Les voy a recomendar una sensibilidad tanto si juegan en PC como si juegan en consola Que sí, a 60 o 120 FPS Bueno, comenzamos con el apartado de la sensibilidad horizontal al apuntar con la mira Siempre amigos, les recomiendo tener entre un rango de 7 y 13% Sí, 13% ya creo que es un rango muy alto pero igual se lo recomiendo En mi caso amigos, les recomendaría que utilicen para esta season un 9% Tanto en la velocidad horizontal como en la vertical como pueden estar viendo Ya que esta velocidad sigue siendo demasiado pero que demasiado buena Tiene una excelente fluidez y el aim es maravilloso tanto a cortas y largas distancias Pero amigos, aquí viene la diferencia Si eres un jugador de PC te recomendaría que los potenciadores lo tengas a un 0% Sí, un jugador de PC a un 0% Esto debido a que como tal en los jugadores de PC no hay tantos bajones de FPS Pero claro, si tú juegas con una máquina que no es tan buena Puedes tener en cuenta lo que voy a decir a continuación Si eres un jugador de consola, 60 FPS o 120 Te recomendaría que los potenciadores los dejes entre un 1 y 2% Esto debido a que cuando hay bajones de FPS te dan una velocidad extra que es bastante útil en ciertas ocasiones Y por último amigos, en este apartado tenemos el tiempo progresivo de potenciador Que sí, tenemos que dejarlo en 0 segundos Y amigos, antes de pasar al siguiente apartado Si llegaste hasta esta parte del video, coméntame Spiderman para saber que estás ahí Y además si lo haces te saludaré en el próximo video Que sí, mira, lo haré sin falta Con esto dicho amigos, podemos pasar al siguiente apartado Que sí, es la sensibilidad avanzada Y como ya vieron en el título, tal vez esta sensibilidad está en lineal Ya que la gran mayoría juega ahí Pero no te preocupes si tú juegas en exponencial o tienes pensado jugar ahí Ya que voy a subir un próximo video hablando de la mejor sensibilidad en exponencial Continuando amigos, en el tiempo de amortiguación de la vista Tenemos que dejarlo en 0 segundos O si eres un jugador de consola, te recomiendo que lo dejes en 0,2 segundos Esto es genial y te va a ir de maravilla Y bueno amigos, en el apartado de la Deadzone vamos a ver una que es excelente Para todo tipo de jugador Pero como siempre te voy a recomendar ¿Qué porcentajes puedes usar a tu estilo de juego? Bueno, esta sensibilidad amigos personalmente va genial con esta Deadzone Que sí, mira, puedes verla ahora mismo Tenemos un 10% en la stick izquierdo Y un 10% en el stick derecho Va de maravilla esta sensibilidad Y a mi punto de vista apoya mucho a lo que es la precisión a largas y cortas distancias Pero por el contrario, si tu mando se mueve solo Puedes optar por ponerte una Deadzone de hasta el 12% Que sí, que si llega a ser mucho más arriba de ello Te recomendaría que limpies tu mando o que lo mandes a arreglar Pero por el contrario, si tu mando es nuevo Te recomendaría que lo dejes tan entre un 7% o 9% Claro Y amigos, como les prometí Les voy a enseñar a cómo poder sprintar en mando Por si es algo que aún no sabes o se te complica un poco Y también te dejo por aquí algunos videos De cómo mejorar tu puntería y tu edición Por si tienes algunos problemas en ello Y con esto dicho amigos, vamos para el juego Bueno amigos, ya estamos aquí en el juego Y es muy sencillo configurar el sprint en mando Lo único que tenemos que hacer es buscar el apartado del L3 Como pueden ver aquí Y tenemos que ponerle sprintar o sprint automático De esta manera amigos, ya vamos a poder tener configurado el hecho de correr Yo sé que pudo parecer algo más complicado Pero es demasiado sencillo Le vamos a dar a prueba Y como pueden ver ahora, al apretar el L3 Vamos a comenzar a sprintar Esto es demasiado bueno amigos Y en serio está demasiado útil Como pueden ver, al apretar vamos a comenzar a correr Y amigos, básicamente esto sería todo por el video Espero que te haya gustado, que te haya servido Y por aquí te estarán apareciendo dos videos más para que puedas mejorar Recuerda sonreír para alegrar tu día Dejar un fuerte like Y por supuesto suscribirte para no perderte ningún otro video Con este dicho, me despido y hasta luego Adiós